buenos días gente gente bonita buenos días cómo están todos espero que muy bien amigos el día de hoy aquí vamos a darle una vuelta a ver qué encontramos ojalá encontremos muchas cosas esta vez porque hemos salido pero no hemos encontrado ahora sí este es un día muy bonito está nublado con probabilidades de fuertes lluvias y algunos alertas de tornado por la tarde a ver qué tal a ver qué tal nos va pero vamos a darle aquí ojalá y hayan sacado cositas acompáñenme y deseenme mucha suerte a unos a ver mis amigos miren qué encontramos ya por acá sí miren qué carrazo híjoles amigos ahora sí vamos con todo vamos con todo miren nada más que se ve ahí vamos a ver cómo se ve y si se ve bien claro que sí mis amigos este carrazo me lo voy a llevar hula la vamos a echarlo vamos a echarlo no lo llevamos vamos al parecer aquí le habían puesto el cargador pero alguien se tuvo que llevar el cargador nada más como quiera tengo cargadores allá en los que me he encontrado está grandecito un poco pesadito pero me gusta igual no tiene cargador no tiene cargador pero me gusta me gusta me gusta mira aquí se le cayó su su parabrisas vámonos qué chulada de carro vámonos mi gente miren mi gente me iba a pasar derecho pero allá estoy mirando algo allá estoy mirando miren una bicicletona dejen pararme aquí y pues vamos a traerla que ahí me está esperando a ver qué tal síganme los buenos síganme los buenos vamos a ver esta bicicleta porque se ve que han estado sacando cosas está en remodelación la casita ahí se ve por ejemplo ahí se ve que está una televisión pero miren esta bicicleta está bien bonita esta híjoles esta está una chulada de bicicleta vean nada más lo único que tiene es que está desemplada también está completita completita mis amigos miren nada más híjoles no me lo puedo creer que hayan tirado esta bicicleta bueno gracias a dios ya llevamos un carro una bicicleta y pues a ver qué más nos encontramos ojalá encontremos más cosas y ahí la llevamos esto ya salió para la gas vámonos pues ya nos cambiamos de área amigos vamos a pasar a esta otra ahí solo encontramos la bicicleta y el carrito a ver qué nos sale aquí a ver qué cosas interesantes salen así es mi gente bonita qué tal cómo están todos por allá qué tal se la están pasando qué están haciendo han salido de búsqueda o no la verdad es que sí es emocionante ver qué cosas salen ver qué cosas encontramos miren aquí hay unos galoncitos y un pedazo de carpeta pero la que vamos a vamos a llevar son los los galoncitos déjenme voy a ver miren esto sí sirve esto sí ahorita se ocupan mucho porque los que hacen yard los consiguen los buscan mucho esta alfombra la verdad es que ha llovido un poco y está un poco mojada mejor nos vamos damos los galoncitos y pues ahorita salen cosas buenas más adelante así es mi gente bonita quiero contarles que mi página de facebook la verdad es que me la han robado y ya no la pude recuperar ahora tenemos que iniciar desde ceros otra vez en facebook y espero pues el apoyo de todos ustedes de toda la gente que me sigue espero contar con sus apoyos y les voy a poner abajo en la descripción les voy a poner mi página de facebook y mi tiktok también ahí por si me quieren seguir acompañando ahí también pues se los agradezco bastante mi gente muchas gracias por el apoyo y pues ahí si ven la página viejita la verdad es que esa si me la han robado y ahorita pues vamos a empezar desde ceros ahí para que estemos al tanto vale cuídense y pues vamos a seguir aquí continuando con la búsqueda porque pues estamos empezando vámonos mis amigos vamos a revisar esa cajita miren ahí se mira algo está saliendo algo aquí yo creo que está bueno vamos a revisar a ver si yo miro una bocinita yo creo que si sale buena es que aquí es donde siempre han sacado cosillas si nada más lo único que está es la bocinita miren ya es bluetooth miren ahí está es buena lo único que le conseguimos va a ser este su cargadorcito bueno ahí se va vamos a darle miren esto miren acá híjole esto es basura por favor agárrala este está bueno esto está muy bien este si está completito miren amigos lo que doy cuenta que estas cosas no están nada mal están bien todavía y pues me lo voy a llevar esto es creo que para las bicicletas está pesadito y creo que si es para el cicleta está pesado déjenme acomodarme y el asadorcito si me los llevo pero creo que no vamos a llevar espacio aquí híjole déjenme ver cómo voy a acomodar ahora la cosa va a estar en cómo lo voy a subir amigos le voy a quitar este porque luego se se va volando en el camino o se le cayó el letredito pues sí vamos a ver cómo lo subimos pero de que se va no que no mi gente no que no se podía hacer ahí sí ahí ya se acomodó miren ahí merito esta barra es para las bicicletas por lo que sé que es para las bicicletas pero no lo sé mi gente ustedes qué dicen también 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 la llevamos si es que cabe lo malo es que si vamos a encontrar alguna lavadora y eso ya no hay espacio está pesado esto yo creo que si no se caigan eso yo creo que hay sierra claro que si mis amigos ahí se va ahí se acomodó todo esto de ladito ahí se va el asador así para que no se caiga y pues más adelante lo amarramos vamos a seguir encontrando más cosas ya que está interesante está muy bueno el día vamos a darle híjoles ahora sí hoy sí nos está yendo de maravilla mi gente de maravilla vamos a darle por acá está interesantísimo que les está pareciendo el video como se siente en el día de hoy miren que yo estoy bien feliz a todo dar vámonos pónganme aquí abajito en los comentarios qué tal les está pareciendo vámonos que ya estamos llenando la troquita bueno amigos vamos a ver este spray miren estos son buenos miren este si está está lleno pero no sé qué es lo que tenga es fuerte este es de metal estos agarran buen aire estos químicos hay que tirarlos porque puede ser que es los químicos que utilizan para las plantas pero hay que tirarlo porque no sabemos en realidad qué es lo que tenga yo lo ocupo porque para lavar los carros puedo utilizar ahí para el desengrasante y todo eso no hombre me hace un buen parote un buen es de buena ayuda esos spray bueno ahí estoy mirando una llanta de refacción pero esas me encuentro muy seguido y está difícil de sacarlas aún después ay 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 miren nada más esa chulada miren que está aquí y eso es basura vamos vamos a ver si a ver qué tal si es basura o no pero yo digo que sí yo digo que sí es basura esto miren lo pusieron aquí afuera y sí esto es una esto es una muy buena máquina voy a tener que ir a preguntar porque no estoy muy seguro la pusieron a un lado muy separado de los botes pues no estoy muy seguro que sea basura vamos a preguntar mejor bueno mi gente me dijeron que sí es basura que sí la puedo agarrar y que me la lleve yo la verdad muy emocionado gracias a Dios y pues esta maquinita ya va a ir aquí adentro ya la vamos a acomodar adentro porque esta me ha parecido una muy buena máquina por eso tuve que preguntar vamos a echar híjoles amigos ahora sí que nos fue súper bien ya encontramos esa maquinita también para pintar y pues la señora dijo que sí estaba funcionando lo único que le falta pues son las mangueras pero bueno vamos a tener que conseguir algunas eso es todo mis amigos ya estamos aquí en la recta final ya estamos terminando de dar el recorrido eso es todo lo que encontramos ya ya no hay más este muchas gracias por todo el apoyo que me han dado muchas gracias y pues ahí los espero en mi página de facebook por favor acompáñenme muchas gracias por todo el apoyo cuídense mucho mis amigos saben que los quiero mucho y pues nos vemos hasta el próximo video aquí terminamos ahí nos vemos bye 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 Adiós